¡Fuera de aquí! Desde el año 2020 en Navarra estamos sufriendo una aluvión de proyectos de instalaciones solares y fotovoltaicas y eólicas presentadas por diversas empresas energéticas que nos amenazan con ocupar y transformar el territorio y el medio en el que vivimos. Las plataformas hemos surgido para empoderar a las personas y denunciar lo que hay detrás de todos estos megaproyectos. Estas macroinstalaciones, ya sean eólicas o solares, no son proyectos estrictamente renovables, son proyectos empresariales. Estas instalaciones se hacen al margen y en contra de sus pueblos, sin sus opiniones. Su implantación responde exclusivamente a intereses de empresas privadas y fondos de inversión, que únicamente buscan engordar la cuenta de resultados, sea como sea. Las plataformas defendemos que existen otros modelos energéticos a partir de las fuentes renovables. Modelos descentralizados, locales, de autoconsumo, adaptados a las necesidades reales de la población. Decididos de forma democrática y basados en la participación directa de las personas afectadas. Dimensionados a las posibilidades existentes, sin agredir al medio ambiente, al territorio, a la flora, a la fauna, a las gentes, a sus culturas, a sus modos de vivir. A la Administración de la Comunidad Foral le exigimos que no mire exclusivamente a las empresas, que se muestre receptiva a los planteamientos de las plataformas que representan las localidades afectadas, que cumpla con su cometido y planifique y ordene de forma democrática el trasvase de uso de energías contaminantes al uso de energías limpias y renovables. Para ello es necesaria una reflexión entre todas y todos, un periodo de estudio y ponderación de las alternativas más adecuadas a nuestras necesidades y posibilidades. Por lo que consideramos totalmente necesaria una moratoria, sobre todo los proyectos presentados. Moratoria que permita, por medio de una participación democrática, conseguir una planificación y ordenación racional y consensuada de la implantación de energías limpias en nuestro territorio. ¡Renovable sí, pero no así!